Buenos días, buenas tardes y buenas noches Hoy no voy a dar mucha vuelta con la introducción Ya saben de qué voy a hablar hoy Quiero hablar de Day and Night El nuevo track por parte de Don Diablo Que samplea Day and Night de Kirkuri Una canción que a mí personalmente me encanta No solamente la versión original Sino todos los mashups que recibimos de la canción original En DJ Hero Sí, quizás recuerden DJ Hero Quizás lo recuerden Pero era un juego que yo solía jugar mucho En el Wii Y obviamente estaba disponible en otras plataformas Como Xbox y Playstation Era básicamente una de las variantes de Guitar Hero Pero dedicado a DJs Entonces ahí es donde he escuchado realmente Day and Night a montón En todos estos increíbles mashups Entonces para mí esa canción Está muy, muy, muy conectada De lo que viene siendo el mundo de la música electrónica Además que muchos artistas Le han hecho distintas interpretaciones Sean bootlegs, sean edits, covers, remixes Y en este caso no es como tal un remix Realmente lo que Don Diablo hizo fue reinventar la canción ¿Verdad? Contextualizarla a su estilo Para traer algo relativamente nuevo Y digo relativamente nuevo porque A ver, tampoco es que vino y dijo Bueno, voy a romper todos los esquemas del planeta Tierra No, no, no Él simplemente decidió darle su vuelta Y para mí eso está muy bien De hecho, siguiendo sus últimos trabajos Creo que Day and Night está tan a tope como Let You Go Quizás recuerdas mi reseña I gotta let you go con Dominica Fue una canción que me encantó Dije que era quizás lo mejor Que había hecho Don Diablo en un largo tiempo Me trajo estas vibras del 2017, 2018 Trajo la calidad y la creatividad De lo que solían ser sus canciones Alrededor del 2016 hasta tope 2018 Y Day and Night justamente va por ese camino Y de nuevo, eso ahí me parece fantástico Porque miren que desde que lanzó Forever Su último álbum de estudio Algunos de los lanzamientos estuvieron algo débiles Por ejemplo, Cheque No me pareció la mejor de sus canciones Realmente me pareció muy bidimensional No trajo nada nuevo a la mesa Face to Face fue algo olvidable Por más que fuese buena Su remix de high para los Chainsmokers Terminó siendo quizás el peor remix Que obtuvimos de esa canción Y en líneas generales Estaba tambaleando musicalmente hablando Pero con Day and Night y Gotta Let You Go Nos está mostrando una nueva era Una nueva faceta Que hay posibilidades Se nos abren puertas con respecto a lo que viene siendo su sonido Pero, no les voy a mentir La canción no es perfecta Me encantan los drops Y me encanta que haya agarrado Day and Night De Kid Curie como les mencionaba un momento atrás Pero tener estas vocales robóticas Ya por su parte se está empezando a sentir bastante monótono Yo sé que es parte de su marca Pero vamos que tener estas vocales robóticas A través de un vocoder No te vuelve Daft Punk Y no quiere decir que estés aportando algo nuevo a la ecuación Es simplemente algo que es interesante a la paleta sónica Pero viniendo de él Y en especial con Day and Night Siento que se pudo haber experimentado un poquito más Creo que le pudo haber hecho algo mucho más interesante en la composición melódica Pero esa es mi opinión Sé que hay muchas personas que están disfrutando de estas vocales Sé que hay muchos que les encanta cuando aplica estos efectos en sus tracks Así que vamos que está muy bien Pero creo que lo que se lleva el pastel en este track Ya dejando a un lado lo entre comillas negativo Son los drops Ahora, lo saben Para mí una canción no es simplemente drop y listo Para mí es el paquete completo Y el paquete completo es decente Pero este drop Wow Realmente es increíble Trae estos leads chillones Que tienen un toque orgánico Que realmente no había escuchado de esta manera antes en canciones de Don Diablo Sí, es cierto que él había puesto un poquito sus pies dentro de ese mundo Pero no hasta este nivel Así que de verdad que lo aprecio a montón Me gustó muchísimo Pero bueno, de nuevo Todas estas son mis opiniones Así que les pregunté por Twitter Hey, ¿qué les parece Day and Night de Don Diablo? Y aquí voy a estar leyendo con ustedes algunas de las respuestas Comenzando por la de Felipe Zuleta Dice así Tiene un sonido tranquilo como el original de Kid Cudi Me gusta el sonido de robot como en el remix de Levitating Pero habría sido mejor algo con más energía Y ¿sabes qué, Felipe? Comparto la opinión Siento que hay algo que se pudo haber hecho con la vocal Más allá de aplicarle el efecto robótico Dubán dijo Está chévere Creo que el subidón que nos dio con Gotta Let You Go Pues de pronto todo el mundo esperaba algo más o menos de ese estilo Pero esta vez se fue con algo chill y mi opinión no está mal Me recuerda un poco a estas canciones lentas de su álbum Future Y sí, yo también pienso lo mismo Tiene estas vibras de Future de alrededores del 2018-2017 Eso me pareció muy cool Rave Maximize fue un poquito contradictorio Dijo, a mí me parece bastante plana como en sus últimos lanzamientos Aunque es bastante fresco Entonces, ¿es plana o es fresco? Decídete, por favor Y esta persona dijo fea, fea Entonces, hey, es tu opinión Pero cuéntame abajo en los comentarios ¿Te gusta la canción? ¿No te gusta? Obviamente te voy a estar leyendo Y cuéntame si no te importa que haga videos de así ¿Saben? Como que de este estilo En donde no aparezco A veces el tiempo lo tengo bastante limitado Estoy trabajando en un montón de música que les quiero mostrar más adelante Y a veces simplemente no tengo tiempo de estar en la cámara Así que, espero que este video te haya gustado Aunque no haya parecido Pero bueno Para clases de producción Hay links abajo en la descripción Mismo caso para las mentorías Para aquellos que están interesados En llevar su música al siguiente nivel Todos esos links Abajo en la descripción Y también pueden obtener un descuento En su membresía de DistroKid Si quieren subir su música a iTunes Spotify O otras plataformas digitales Todos estos links Y mucho más abajo en la descripción de este video Y muchísimas gracias por llegar hasta el final Si llega hasta el final del video Cuéntame, ¿cuál es tu canción favorita de Don Diablo? Por favor, cuéntame Quiero leerte Ok, nos vemos en la próxima Goodbye ¡Suscríbete al canal!